De una violenta pasión soy prisionero, es una extraña manía que me extravía. Sueño que soy para ti y un carpintero, y que eres tú para mí como María. Sueño que por ti hago hoy una cruzada, y que en tu nombre acabo con los infieles. Sueño que eres la reina de las mujeres, y que yo soy guardián de tu morada. Y aunque no seas virgen, ni tampoco yo sea San José. Y aunque no seas virgen, ni tampoco yo sea San José. Sueño que por ti hago hoy una cruzada, y que en tu nombre acabo con los infieles. Sueño que eres la reina de las mujeres, y que yo soy guardián de tu morada. Sueño que somos dueños de un gran convento, y que los dos gozamos de la clausura. Sueño que eres la reina de las mujeres, y que yo soy guardián de tu morada. Y aunque no seas virgen, ni tampoco yo sea San José. Y aunque no seas virgen, ni tampoco yo sea San José.